¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, qué maravilla! ¿Pero qué dicen? ¡Qué maravilla, por favor! Bueno, ya... Oye, perdóname, ¿de dónde han salido esas tetazas? Que me encantó el vestido, pero es que con mis tetillas no lo llenaba. Así que el señor Floro me ha dejado un sujetador push-up. ¿Push-up? Eso. Pues a partir de ahora no te vas a poner otro sujetador, ¿eh? Anda, calla. ¡Madre mía, qué burrada! Pero si parece que las tengo casi como antes de la reducción. Claro, por eso te decía que... ¿Qué reducción? Mi reducción de pecho. ¿Qué coño está diciendo? Dani, ya te conté que me había reducido el pecho. Eh, no. Créeme, me acordaría de una mierda así. Me acuerdo perfectamente. Fue la primera vez que hicimos el amor. Me ibas a estrujar las tetas y yo te dije que tuvieras cuidado, que me las acababa de operar. Me besaste y me dijiste que no te importaba. Claro, pensabas que te habías puesto tetas. ¿Con una talla 80? Creí que antes tenías dos espaldas. También te dije que era un tema del que no me gusta hablar. Y te he respetado tres putos años porque pensabas que te daba palo habrías de ponerse tetas. No que te avergonzaras de haberte quitado medio kilo de mufas. Dios. ¿Estás bien? No, no, no estoy bien. ¿Pero cómo pudiste hacer algo así? A ver, fui a un colegio de curas que pasó a ser mixto justo el año en el que yo entré. A mi clase iban 30 chicos y dos chicas. ¿Tú eres consciente de lo que es vivir en un entorno así con una 120? ¿Una 120? Joder, pero te has quedado en nada. Tenía complejo. Mira, complejo a mis cojones. Yo era gordo. Tenía gafas, me me iba en la cama, tocaba la bandurria. Hay novatadas que llevan mi nombre porque se inventaron conmigo. Una tía así, con tu cara y unas tetas enormes, estaba complejada. Venga, no me jodas. Pues sí, un poco sí. ¿Por qué? Porque había 30 chavales capaces de tirarse a la vía del tren para que hicieras una cubana. Joder, qué desgracia. ¿Qué? Bueno. A ver, que en realidad también me operé porque me dolía la espalda. Antes tenías complejo, ahora te doy la espalda. No sé, chica, aclárate. Pues fue por las dos cosas. ¿Qué clase de persona eres? No te conozco, Rebe. No te conozco. Lo siento, amor, pero tenía problemas de espalda. Mira, tenía problemas de mis cojones. No tenías derecho. Es como si Leonardo da Vinci se hubiera aputado las manos a los 25 años porque le dolían las muñecas. Cojonudo, muy bien, don Leonardo, a tomar por culo a Yuconda. Es mucho más importante para la humanidad que no le duelen a las putas muñecas. A ver, que las mías eran descomunales. A ver, no, bro, por favor, no me lo haces. Si me permiten, creo que solo son unos pechos. No merece la pena perder el tiempo por unos pechos. Escúchame con atención. Si piensas que aquí solo estamos hablando de tetas, es que eres tonto. ¿Realmente crees que esto va de unas tetas más grandes o más pequeñas? No. Esto va mucho más allá. Esto va sobre la belleza y sobre si se puede ser dueño de ella o pertenece a la humanidad. Va sobre si tenemos derecho a destruirla por nuestras razones egoístas. No te engañes, ¿eh? Aquí están en juego los límites de la libertad humana. Pero si a pesar de todo eso eres tan obtuso como para pensar que solo estamos hablando de tetas, al menos ten la decencia de no hacer comentarios que demuestren lo ignorante que eres. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. ¡Insensible! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Devuélvenle a una libertad! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Puta! ¡Destructura! Perdona. A lo mejor me he pasado un poco. ¡Ay! Un poco sí. Un poco sí los cojones.